hola a todos vamos a hacer hoy el unboxing de una figura que me acaba de llegar de amazon justo en este momento que más quería hacerlo porque la figura realmente bonita tengo que decir que con amazon hay siempre que tener cuidado porque hay paquetes que llegan en bolsa de plástico y llegan el llegar blister o la caja completamente destrozada pero esta vez esta vez ha llegado en perfectas condiciones de hecho yo ya lo he abierto anteriormente y venía con una doble caja he quitado la caja interior y he dejado solamente la caja exterior como veis el envoltorio viene perfectamente y esta es la figura a la que me refiero vamos a sacarla y vamos a ver con un poquito más de detalle es una figura muy muy especial que de hecho dejé el enlace porque estaba de oferta hace unos días en nuestro canal de telegram sabéis que tenemos un canal de telegram donde yo suelo poner las novedades los vídeos ofertas que encuentro cosas por el estilo vale si quieres luego te dejo un enlace abajo para que le eche un vistazo y si quieres te apunte que es completamente gratis bueno pues ya entrando en lo que es la figura es una figura black serie aunque te puede confundir fíjate el tamaño son unos 15 centímetros y viene en un formato tipo vintage collection para aquellos que sigáis la línea de star world la figura de toda la vida las tres tres cuartos las pequeñitas vienen en un en un brister igual que este pero más pequeño no el cartón sino la burbuja el cartón prácticamente no es un poquito más grande creo yo efectivamente viene con el logo de kenner el logo antiguo de la figura más vintage de la colección de star world y aquí veis efectivamente pertenece a la serie de mandalorian una serie que sabéis que sigo con mucho detalle y corresponde concretamente para los que seguís la serie corresponde a los créditos finales sabéis que los créditos finales aparecen unas ilustraciones que son preciosas son chulísimas ya la hemos comentado una vez en el canal y concretamente en la figura del mandalorian pero con unos tonos azules veis los tonos azules de del casco los tonos azules de la capa también de la armadura de pesca fijaros tonos lilas que tiene aquí la armadura a tonos azules también en el en la hebilla en el cinturón aquí de pesca también está con más detalle aquí veis también diferentes colores que no vienen en la figura original sino que son como digo la figura o la ilustración que aparece en la parte final de la de los capítulos lo podéis ver si queréis y comprobarlo viene con el arma típica que es la pistola y con el fusil tan característico de de mandalorian viene con una unas monedas creo que son monedas de crédito no son créditos imperiales creo creo que es verdad que acompañan a la figura la verdad es que aparte de la de la figura que es bastante bastante bonita puse el mensaje porque estaba de oferta está de oferta en amazon a un precio muy muy bueno veis estos son los créditos finales son ilustraciones que aparecen en la parte final de de los capítulos de mandalorian están evidentemente dibujados son dibujos supongo que digitales y veis que la ilustración que tiene el mandalorian concuerda con la figura que viene aquí veis los troopers y aquí parece que está lanzando efectivamente los cohetes que lanzan desde desde el puño y acaba con varios enemigos a la vez la verdad es que la figura es muy muy chula te dejo el enlace de 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 amazon donde lo he comprado vale no sé si aún se queda de oferta a mí me costó que fueron 18 euros en total que están muy bien de hecho sé que muchos de vosotros cuando visteis la oferta también lo habéis comprado y he comprado dos blister me tiene que llegar otro porque uno lo voy a abrir y el otro lo voy a dejar cerrado este completamente que ha llegado en perfectas condiciones por lo pronto se queda cerrado no sé cómo llegará el otro siempre es una siempre es una lotería pero éste se va a quedar en el blister y el otro que llegue probablemente lo abra si lo abro hago un directo para que también veáis cómo quedan las figuras vale pues nada espero que haya gustado este unboxing rapidito os dejo el enlace de de amazon donde compré la figura y también os dejo el enlace de telegram donde pongo cualquier tipo de novedad que creo que sea de interés de acuerdo lo dicho un saludito y que este calor se subice un poquito hasta luego